En el norte de España En el sur de Cantabria Un lugar en el mundo en donde el tiempo transcorre con calma Metida en la montaña En el centro de una fábrica El acero es la piel que tiene la gente de esta comarca Que va a cantar Que va a cantar Los ríos, los montes, los pueblos, su gente La gente en amor Pero el calor Tiene beso El cantabro puro abraza a Castilla La hora de España El cantabro puro abraza a Castilla Ganaderos que maran A sus hijos así matan Rondadores que cantan el día del patrón Las mejores tonadas Viva Campón Viva Campón Los ríos, los montes, los pueblos, su gente La gente en amor Río y calor Tiene beso El cantabro puro abraza a Castilla Salón español Y en besita el baño Termina cantando Viva Campón El cantabro puro abraza a Castilla El cantabro puro abraza a Castilla El cantabro puro abraza a Castilla ¡Gracias!